Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todos y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, hola, bienvenidos. Gracias. Hola, Francisco. ¿Se encuentra conectado? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un minutito. Todavía hay tiempo, ¿verdad? En lo que se incorporan sus demás compañeros. María Lidia, bienvenida. Buenas noches, gracias. Todavía hay unos minutitos para que podamos iniciar, así es que vamos a esperar, ¿verdad? Hoy como ya estoy libre, ya no tengo el otro grupo, entonces vamos a poder estar entrando a tiempo, ¿verdad? Así es que aprovechar el tiempo al máximo. No, vaya. Más que estoy ahorita monitoreando un examen que están haciendo unos participantes. Me tiene ahorita aquí, como se dice, en lo mejor de lo mejor. Sí. Ok, muy bien. Vamos a ir esperando ahí a que los demás se conecten, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo el día de ayer la clase? ¿Qué les pareció? ¿Estuvo fácil, difícil? ¿Cómo sintieron el ejercicio? El de ayer lo sentí un poco más fácil. ¿El de lunes o cómo? Sí. No, ¿qué tal? Los de la semana pasada también. Ah, ¿lo sintieron más fácil? Yo lo sentí un poco más fácil. Muy bien. Es que la cuestión es practicarlo. Correcto, así es. Ese es el mayor de los detalles, ¿verdad? Que a veces acuérdemos de que en muchas ocasiones no nos da el tiempo para practicar. Sí, la verdad que no queda tiempo. Así es que, ¿verdad? Hay que, no, hay que esperar a tener un tiempito para poder practicar, que eso es como lo más importante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Por acá, mire, un poquito preocupado, pero ahí vamos. De todos modos, las preocupaciones son de todos los días. Buenas noches. Carlos Fuentes, bienvenido. Las preocupaciones son de todos los días, de nada, Carlos. Son de todos los días, así que hay que tratar la manera de ver cómo afrontarlas, porque ni modo, ¿verdad? Así nos toca. Ah, sí, así nos toca. Los coreles mortales acá que, ¿verdad? Sí, la verdad que todos los días son días de lucha, ¿verdad? Para poder llevar algo de comer a la mesa, porque ni modo. Así es. Si no trabajamos, dicen por ahí, no comemos. Veamos el lado positivo, muestra la dieta. Ah, ya me vio cachetón. Ah, ya veo por dónde va la cosa. No. Ya vio, ¿verdad, Claudia, cómo son las cosas? No, bueno, nosotros adelantamos la cena. Sí, no, yo la hice ahora a las seis y media, pero como tenía una clase de la universidad, miren, es que estoy trabajando, llevo unas materias, las tutorías las llevo entre semana. Ahorita he pedido permiso para este, hasta dentro de dos semanas, porque como estoy dando estos, estos, este curso de nueve a diez prácticamente, entonces. Verdad sabe Dios si el otro mes, pues vamos a seguir con ustedes para el avanzado, ¿verdad? Pero yo creo que ya lo aprobaron, entonces solamente es de esperar que, si ustedes van a seguir con el curso de Excel avanzado, perdón. Así es que vamos a ver. Esperemos que sí. Así es. No, pues claro, ahí es, depende, ¿verdad? Si les gusta, si les parece, si van comprendiendo. O sea, porque algo muy importante es eso, de que nosotros tengamos también el, el carácter de decir, bueno, estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Estoy entendiendo o no estoy entendiendo. Mi mamá, bueno, mi abuelita decía, bueno, el que no, el que no le gusta estudiar, ahí está la cuma. Así decían antes las abuelitas. Me recuerdo de un caso por aquí, cerquita, que la señora les dijo, no querían estudiar los hijos, ¿verdad? Vaya, dijo, agarren la cuma, dijo, la, la piocha y vámonos. Y se los llevó a un terreno que tiene la señora y los puso a trabajar ocho horas, bien, ya saben cómo. Cuando llegaron, cuando llegaron de regreso, les dice, bueno, ¿quieren seguir sin estudiar o van a trabajar? No, mami, mejor vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Así es que ni modo, así, así son las cosas, la ley de la vida, como, como, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, este, la verdad de que a mí me molestan por eso, porque cuando empecé a estudiar, yo quería aprender cosas del campo, cosas como, bueno, nosotros tuvimos ganado. Mi familia tuvo ganado, tuvo, tuvimos, este, granjas, ¿verdad? Medianas, pero fueron bastante bonitas. Entonces, cuando yo quería aprender a hacer algo, me decía mi mamá, no, vos no me decías, porque yo era el menor y era el último, valga la redundancia. Entonces, este, ahí sí se complica la cosa, porque todo el mundo me tenía ahí como el niño, el niño de porcelana, que no, no te, no iba a hacer nada, pero no, ¿verdad? Entonces, así es que, así es la, así son las cosas y la vida, ¿verdad? Hay que, tenemos que ir viendo cómo, cómo vamos preparándonos realmente para el día con día. Y esto realmente vale la pena, sinceramente, porque al final, acuérdese que usted está en una empresa, pero al final es usted el que se lleva el conocimiento para otro lugar, ¿verdad? Bueno, así es que eso es importante. Bueno, iniciamos, por ahí está ya la presentación, me confirman si, si ven mi pantalla. Sí, muy bien, así es que vamos a comenzar, ¿verdad? Hoy vamos a ir tranquilitos porque hay suficiente tiempo, ya no, ya no vengo corriendo del grupo anterior, eso nos va a facilitar. Así que para mañana ya empezamos con un par de dinámicas nuevas, ¿ok? Hoy, porque no me quedó chance, porque les digo, estoy atrasado con tres tareas, imagínense, acabamos de empezar una semana y ya tenemos tres tareas de la universidad. Estoy, que Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Así que comencemos, porque ni modo. Pero venimos a divertirnos. A ver con varias situaciones. Trabajando, ¿verdad, Marvin? Estudiando y todavía sí. Y así todavía nos quebramos el curso de Excel. Ay, mejor todavía, porque esto les puede servir a la universidad. Por ejemplo, yo llevo estadística, fíjense, y ¿saben qué me dijeron ahora? Dijeron, vaya, ¿quiénes saben usar Excel? Y yo así, ¿verdad? Hacía algo humilde yo, ¿verdad? Levantando la mano, diciendo que sé, que sé usar un poco de Excel. Ay, yo capaz si digo que sé ocuparlo a nivel intermedio avanzado, me van a agarrar como Juan por su casa. No, mejor digo que sé un poquito, a no saber, a decir que lo sé todo. Ese fue el consejo de mi hermano cuando empecé a estudiar. Bueno, nuestra ruta de aprendizaje, tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consulta y cierre. Hoy, hoy sí vamos a hacer el cierre y las consultas como debe de ser, ¿ok? Así que hoy no se salvan. Quiero ver cuántos están conectados. Diecinueve. Hoy todos van a participar, ¿ok? Toditos ahí, aunque sea desde el celular, pero van a participar. Muy bien, comenzamos. Función Buscar H. Mira, esto me suena bonito. Bueno, ya hemos venido trabajando ahorita a lo largo de esta semana, ¿verdad? Con unas funciones de búsqueda y referencia. Entonces, ahora nos topamos con la segunda prima de la función Buscar. ¿Qué es la función Buscar? Bueno, vamos a conocer un poco más de ella y sobre todo, y lo más importante, aplicarla en un caso práctico. Bueno, en dos casos prácticos por ahí. El objetivo de la sesión es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función Buscar H. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Eso es lo que veremos el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá un poco. ¿Verdad? Con respecto a la parte de la teoría, ¿sí? Y es que la función Buscar en Excel, la función Buscar H en Excel, busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o devuelve un error si en caso no se encuentra. Como cualquier función, cuando no se logra obtener el resultado, pues obviamente nos manda un mensaje de error. Pero fíjense bien, Buscar, ¿se recuerdan? Tenemos un rango, lo hacemos ya sea para una columna o para una fila, ¿se recuerdan, verdad? Buscar, ¿sí? Ahora, la función Buscar V que vimos ayer, nos sirve para buscar en formato vertical. Ahora bien, ¿cómo sería entonces la función Buscar H? Su contraria, ¿verdad? Mediante fila, o sea, búsquedas horizontales, ¿sí? Entonces, basado en eso, en lo que estamos viendo ahorita, vamos a decir que la función Buscar H busca por fila y la función V busca por columna. Este es básicamente, por decirlo así, en resumen de lo que nosotros hemos estado trabajando en esta semana, ¿sí? Buscar o una columna o una fila. Buscar V de columna en columna y buscar H de fila en fila, ¿sí? Este es el resumen que engloba los tres días de clase que hemos tenido hasta hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de esta función? Bueno, es igual e idénticamente. Bueno, es idéntica, solamente que cambia en un argumento, ¿sí? ¿Se recuerdan que en la función Buscar V teníamos valor buscado, matriz buscar en, indicador de columnas y ordenado? Ahora es valor buscado, matriz buscar en, ahora es indicador de filas y ahora dice ordenado. Mira, ¿sí? ¿Se recuerdan? Perdón, ¿se recuerdan de la función Buscar V? Ahora, con respecto a la función H, ¿qué es lo que cambia? ¿En dónde vamos a buscar? En el indicador de columna, correcto, ¿sí? Entonces, sí, va a ser de la misma forma que hemos venido trabajando la función Buscar V. Solamente que en este caso, yo lo pongo así, miren, para que lo entendamos así, en buen salvadoreño. Cuando nosotros tengamos que buscar información de carácter vertical, entonces usamos Buscar V. Pero cuando lo hagamos o tengamos una tabla orientada horizontalmente, porque podemos tener una tabla en ese orden, entonces usamos Buscar H. Así de simple, sin andar este, ¿cómo se llama? Como dicen por ahí entre las ramas, dándole tanta vuelta a la situación. Si tenemos una columna, ¿verdad? Yo lo veo así, una tabla, ¿verdad? Donde tenemos muchos datos hacia abajo, obviamente podemos usar Buscar V. Pero cuando los datos se extienden hacia la derecha, entonces podemos hacer uso de Buscar V, ¿sí? Para podernos ubicar, ¿sí? Muy bien, entonces, el valor buscado, vamos a ver lo que es el valor buscado. El valor buscado es de carácter obligatorio, ¿sí? Es el valor que andamos buscando. La matriz Buscar V también es obligatoria y el rango que contienen los valores que debe ser fila, ¿sí? Debe ser una fila, dice por acá. Luego, o fila, mejor dicho. Luego, el indicador de fila obligatorio también, el número de fila que contiene el valor que regresará a la función, ¿sí? Y por último, el argumento ordenado, este es opcional. El valor debe ser falso si queremos una coincidencia exacta o verdadero para coincidencia aproximada. ¿Se recuerdan esto de verdadero y falso? Coincidencia exacta, coincidencia aproximada. Sí. Ok, muy bien. Si la función Buscar H no encuentra el valor, obviamente nos va a dar un mensaje de error, diciéndonos que la función no encontró nada de lo que se andaba buscando. Ok. Muy bien, veamos un ejemplo. Tenemos acá una tabla con la información de la cantidad, oiga bien, esto no es dinero, es la cantidad de artículos que ha vendido cada uno de los vendedores en los últimos meses. En el, en los primeros cinco, digámoslo así, ¿verdad? Tenemos como título de las columnas, los nombres de los vendedores y como filas, los meses. Mira. Voy a silenciar, María Lidia, se oye un poquito de interferencia, oye. Muy bien. Entonces, vean, tenemos a Hugo, a Paco y a Luis y tenemos enero, febrero, marzo, abril y mayo y tenemos estos datos, vean. Entonces, ¿en qué consiste acá? Bueno, yo tengo prácticamente ordenada la, la, la tabla, digámoslo así. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, siguiendo con la lectura, queremos saber los productos vendidos en el mes de febrero, de febrero, perdón, por Paco. Y para ello vamos a utilizar la siguiente función, buscar H, de la siguiente manera, veamos. Para buscar la venta de febrero, sí, de Paco, tenemos que hacerlo de esta manera, miren. Ok. Pero, si ustedes se recuerdan, esto lo podemos hacer dinámico, ¿cómo? ¿Alguien se recuerda lo que hicimos ayer? Colocándolo en una celda. Colocando, llamando una celda en lugar de, de poner el texto, ¿verdad? Y esa celda podría contener qué método para hacerlo más dinámico. ¿Vía, Gloria? ¿O lo va a escribir? Datos. Datos, pero en forma de. Validación. Lista de validación, correcto. Entonces, podemos colocar esta, ¿verdad? Como una lista de validación. También podemos hacer esta con una lista de validación, ¿verdad? Solamente que hay que tener cuidado en este caso porque. Si, si nosotros seleccionamos, por ejemplo. Como les dijera. El grupo anterior se me confundió un poco, entonces lo tuve que hacer de esta manera. Pero tal vez ahora con ustedes, pues con el suficiente tiempo lo podamos hacer mejor. Aquí podríamos ocupar dos celdas para este valor. Una donde seleccionamos nosotros el día y en otra celda oculta que lo ocuparíamos como receptora nada más para tomar el número que correspondería acá. Pero aquí necesitaríamos usar una función sí. Ya les voy a decir cómo. Entonces, el primer argumento es Paco. Porque es el vendedor que estoy buscando. El segundo argumento contiene el rango de datos sin incluir la columna de meses, ¿sí? O sea, la columna A no se va a incluir aquí. Solamente se va a incluir todos los demás datos incluyendo los encabezados, ¿sí? Sí. Ok. Entonces. El tercer argumento es el número de fila que deseo que la función buscar H regrese como resultado. En este caso estoy buscando regresar el mes de febrero. La cabecera es la fila 1, enero es la fila 2 y por ende la fila 3, ¿quién es? Marzo. Febrero, enero sería, vaya, la fila 1 de los encabezados. La fila 2, enero. Entonces, 3 sería febrero. ¿Por qué febrero lo que yo estoy buscando? Mire, María. Y ya que la fila con los nombres es la fila 1, oiga bien, entonces la fila para el mes de febrero tendría que ser la fila 3, mira, lo que acabo de mencionarles yo, ¿verdad? Entonces, al final debemos de colocar el valor falso en el cuarto argumento para indicar que se desea una coincidencia exacta al buscar a Paco. Y el resultado de la fórmula va a ser el siguiente, mira. Pero, les voy a hacer una pregunta. Así como ven esta tabla, ustedes saben que aquí están buscando a Paco en el mes de febrero. ¿Se logra entender esto? Esta tabla. No sé si me doy a entender. O sea, si al ver donde dice el resultado 2.2201, ustedes entienden que es la búsqueda de Paco en la fila, en el mes de febrero. ¿Se logra entender? Sí. Yo digo que sí. Pero viendo la fórmula, y si tapamos la fórmula, o la función, ¿entenderían? No, tendríamos que buscarlo primero. Tendrían, ajá, tendrían que ubicar, y como es 2.202, ah, estamos hablando de Paco, dicen ustedes, en febrero. Entonces, visualmente. Entonces, eso es lo que yo les estaba mencionando que quería evitar. Por eso es que vamos a hacer esta tabla de una manera diferente, ¿sí? Ahora bien, si quisiera buscar la información del mismo mes, pero para Luis, entonces cambiaría la función de argumentos de la función siguiente, de la siguiente manera. Buscar H, Luis, ¿verdad? Pero, y se mantendrían los valores iguales. B1, B6, el 3 y el falso. Ahora, si por el contrario, quisiéramos buscar los productos vendidos por Hugo, en el mes de abril, entonces la función sería, buscar H, Hugo, el mismo rango, porque ahí no vamos a cambiar, pero la fila sería 5, porque estamos hablando de abril. Miren, fila 1, encabezado, enero, febrero, marzo, abril. Por eso ponemos 5 como resultado. De esta manera, la función buscar H nos permite hacer una búsqueda en una fila horizontal, en una fila, búsqueda horizontal, y encontrar fácilmente el valor requerido, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Recuerden que la presentación se las hago llegar, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ahí acceso a ella, ¿verdad? Espero que las estén coleccionando, y al final pueden sacar una impresión, en lugar de sacar el manual, porque ya está más concentrado, ¿verdad? Ah, una cosa, al finalizar conmigo el curso, yo les voy a dar unos, dos libros digitales de Excel, para que puedan seguir, como ustedes son de intermedio, entonces les voy a pasar dos libritos por ahí, que no se consiguen tan fácil. Sí los puede buscar en internet, pero cuesta encontrarlos, así que, eso les voy a dar de regalo para fin del curso, ¿ok? De nada, Aveline. Muy bien, vamos entonces con la demostración, por favor, vayamos abriendo nuestro libro de Excel, ¿sí? Sí. Ok, permítame un momento, vamos a abrir el archivo de Excel. Permítame, estoy abriendo Excel, ¿ya tienen abierto el libro de Excel? Sí, ya. Ok. Ok. Bueno, voy a abrirlo acá, permítame. ¿O será que no lo guarde? ¿Cómo no? ¿Que no quiero la guardada? Aquí están. Muy bien, vamos entonces, ¿verdad? Eh, le voy a presentar pantalla. Para que puedan ustedes, y me confirman, ¿verdad? Les voy a mandar ahorita la captura de lo que van a empezar a, a digitar. En la presentación vimos Hugo, Paco, Luis, y vimos también lo que era enero, febrero, hasta mayo, pero nosotros le vamos a agregar hasta junio, ¿ok? Ahí va la captura, ahí va la captura, perdón, la captura la voy a mandar, bueno, la voy a mandar en el WhatsApp, y la voy a mandar aquí, descarguenla por favor, y me confirman. ¿Sí? Vamos a trabajar bajo esa tabla, ¿ok? Y me confirman, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Estamos trabajando todos en el archivo, levanten la mano ahí, mándenme un mensaje, los que están desde el celular, por favor. Me imagino que los que están desde el celular es porque vienen de trabajar y no han llegado a sus casas, ¿verdad? Y los demás deberían de estar ya en una computadora, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Evelyn está desde el celular, dice por ahí, ok. Los demás. En la compu. Ok, excelente. Yo en el celular y en la compu, que la computadora no agarra Zoom. Ah, ok, ok, está bien. Pero en la compu tengo el Excel. Excelente, excelente. Gracias. Muy bien, me van avisando cómo lo van haciendo, por favor. De mi parte ya estoy listo. Ok, excelente, muy bien. Excelente, ya vamos a, vamos a ver acá. Ok, excelente, muy bien. Son pocos valores, verdad? No hay mucho, no hay mucho ahí donde podamos nosotros atrasarnos ahí, verdad? Ok. Ok, veamos. Tenemos acá una nómina, verdad? De, como les decía, de los, de unos vendedores y la cantidad de producto vendido. Eh, en el mes, digámoslo así, para enero Hugo vendió 190, febrero 3.82 y así sucesivamente para Paco igual y para Hugo igual, verdad? Entonces, se nos pide que hagamos una búsqueda de enero y una de febrero, donde seleccionemos o coloquemos el nombre del vendedor y nos va a aparecer la venta correspondiente. Sí, estamos. Entonces. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, vaya, esto, esto que tengo yo acá. Bueno, yo lo había puesto lo que era validación, verdad? Para que pudiéramos hacerlo, pero lo vamos a hacer así como les digo. Sí, ahí tenemos que escribir el nombre del vendedor. En este caso, como son tres, no habría mucho problema, pero qué tal si fueran 100 o 200 vendedores, verdad? Entonces, ahí es donde uno decide hacer este tipo de cuestiones, pero igual se los muestro para que lo hagan ustedes. Miren. Verdad? Esto ya lo saben hacer ustedes, verdad? Sí. Y ahí lo tenemos. Y se lo copio a este también para que lo tenga, ven? Porque voy a ocupar los dos. Entonces, aquí en enero. Vamos a empezar como lo hacíamos con la función buscar V. Buscar H. Miren. El valor buscado va a ser el nombre. La matriz buscar en va a ser desde donde dice Hugo con los encabezados. Miren, encabezados. Luego, punto y coma, indicar el número de fila. Como es enero y el encabezado es la fila 1, enero sería la fila 2. Miren. Entonces ponemos 2, punto y coma y le ponemos falso. Miren. Sí. Preguntas. Diga, Evelyn. Ay, disculpe, tal vez porque voy en el camino. Este, ¿podría repetir qué significa la la H? Buscar H. Sí. Vaya, buscar H es realizar búsquedas de forma horizontal, es decir, por filas. Ok. Entonces, ahora que ya nosotros estamos haciendo, usando la función buscar H, porque vamos a hacer búsquedas horizontales. Y va a empezar con la primera fila que está aquí arriba. Luego la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ok. Hasta encontrar el valor buscado. De nada, Evelyn. Muy bien. Ahora le doy Enter. Miren. Y me aparece error porque no he seleccionado ningún vendedor. Sí. Entonces le damos clic acá y ponemos Hugo. Y Hugo en enero hizo 190. Sí. Preguntas. Preguntas. Ok, los demás. Listo. ¿Le funcionó? Sí. Ok, aquí pueden cambiar ustedes, ¿verdad? Con Paco sería 294. Con Luis sería 107. Miren. Muy bien. Veamos ahora el de febrero. Miren. Sí. El de febrero, ¿cómo sería? Le he dejado la misma lista. Miren. Sí. Vamos a colocar igual. Buscar H. La matriz sería. Perdón. El elemento de búsqueda sería J4. La matriz buscar en sería todo esto. Desde B1 hasta D7. La columna sería, como es febrero, sería la columna. La, perdón, la fila. Tres. Tres, miren. Y por último dejamos falso como indicador, ¿verdad? Y le damos Enter, ¿verdad? Ahora pongo al mismo Luis. Y Luis ha vendido 494 en, ¿verdad? Está en febrero, ¿sí? En enero 107 y en febrero 494. Ellos están, ¿bien? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si lo vamos a ver aquí o se vio en el básico. Diga. Si en dado caso son mil empleados los que tenemos ahí, mil nombres. Y cuando le pongamos el formato ese de validación, no va a ser muy complicado encontrar algún nombre ahí. Podría ser, podría ser. Aquí realmente es por un patrón de búsqueda. Como les digo, aquí faltan algunas funciones que vean porque aquí lo que estamos viendo son las funciones de forma individual. Hay combinación de funciones, ¿sí? Vaya, por ejemplo, yo voy a poner una combinación ahorita. Vaya, ahorita tenemos que escribir Luis. Y ya sabemos que es enero, pero ¿cómo lo hago más dinámico? O sea, tendría que tener el nombre del vendedor. Y el mes de venta, ¿sí? Es lo que le decía hace un momento. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, ¿verdad? Los meses. Y aquí poner un if oculto, un si oculto que me detecte el número para que me lo modifique a cabe, ¿sí? En la función. Lo voy a explicar haciéndolo primero. Vamos a poner el nombre del vendedor. Ya sabemos que el nombre del vendedor lo vamos a poner con validación. Mira. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos tres, mira. ¿Sí? Ahí está. Ahora, todavía no voy a usar la función buscar. Ahora voy con los meses, ¿sí? Mira. Lista. Hoy voy con los meses. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita acá? ¿Qué es lo único que puedo hacer ahorita acá? Es seleccionar el vendedor y el mes. ¿Mierda? ¿Sí? Entonces aquí voy a ocupar un if, un si. Pero lo voy a poner oculto. ¿Sí? Para que obtenga si es la fila dos para enero, la fila tres y así, ¿verdad? Sí le voy a poner. Lo que está ahí en G11 es igual a enero. Bueno, como es texto, bueno, como es texto, a enero, que me escriba dos. ¿Por qué? ¿Por qué dos? ¿Por qué es el número de la fila? Porque es el número de la fila de enero. Si no, si G11 es igual, no, es, sí, G11, ¿verdad? Si no, es igual a febrero, entonces, que me escriba tres, si no, que me escriba otra función, si. Miren, G11 es igual a marzo. Lo estoy escribiendo tal cual como está en la columna de los nombres, miren. Que escriba cuatro, si no, que escriba, si, otra función, si G11 es igual a abril, entonces, que escriba cinco, si no, otro sí. Y si G11 es igual a mayo, que escriba qué, seis, y si no, siete, miren. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, miren. Y ahorita como no hay nada, me pone el siete, pero si yo escribí, selecciono marzo, me pone cuatro, ya se fijaron. Entonces, miren lo que voy a hacer, pónganme mucha atención. Esta celda, le voy a poner texto blanco, miren, vean, ¿sí? ¿Entienden por qué lo puse en blanco? Lo voy a, lo voy a invisibilizar por el momento, ¿sí? Entonces, esta celda no la tengo que eliminar, ¿ok? Entonces, ahora viene aquí, venta del mes, vamos a ponerle aquí, ¿sí? Y aquí tiene que aparecer la venta, ¿sí? Ahora veamos, igual, buscar H, mira. ¿Por qué lo vamos a buscar? Por nombre, ¿sí? Por nombre, ahora, ¿cuál es la matriz de búsqueda para buscar? Es todo esto, punto y coma, el indicador de columnas, ¿quién va a ser? El que tenemos oculto. Correcto, mira, punto y coma, y ahora le ponemos falso, mira. Tal vez nos va a dar error, ¿por qué? ¿Por qué nos da error ahorita? Alguien sabe. ¿Por qué? No está el nombre del vendedor. Correcto, porque no hay ningún nombre seleccionado. Entonces, vengo aquí y le digo Hugo, mira. Y Hugo, en marzo, Hugo, en marzo vendió 202 a 202, mira. ¿Preguntas? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, aquí lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, una búsqueda, se vamos a poner así, dinámica. Hola, como decía Marvin, diga. Búsqueda a pie, decía mi jefe. Ah, ok. Sí, podría ser una búsqueda a pie, no sé, ¿verdad? Considerando lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Entonces, pero, pero aquí, como les digo, de lo que se trata y lo principal es que nosotros tengamos la opción de escoger, por ejemplo, Paco en marzo vendió 374. Miren, Paco en marzo, 374. Ah, y aquí podemos, bueno, más adelante vamos a ver una función que se llama concatenar. Sí, entonces aquí yo le puedo agregar artículos. ¿Sí? Vean. Miren, le voy a dar un poquito más de espacio para que ustedes lo vean. Paco vendió en marzo 374 artículos. Luis, 469 artículos. No me gusta que esté en mayúscula, vamos a cambiar a minúscula. O podríamos poner. ¿Qué es esto? No, es. Sí, pie. ¿Y esas cómo se lo podríamos poner? ZS, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Luis vendió. Hugo vendió en marzo 202 piezas. En mayo 413 y en junio vendió 513 piezas. ¿Vio? Preguntas. La abreviación sería PZA. P, Z, A. ¿Así? Sí, así. Ok, gracias, muy amable. Preguntas. Gracias ahí por la aclaración. No me acordaba, no, no, no me recordaba que era así, pero. Dinámica. Ok. Muy bien. Preguntas. Ok. Entonces, aquí tenemos algo oculto. ¿Qué tal si lo borro? Hay que tener ese sumo cuidado, mira. Sí. De no borrar ahí algún valor. Sí. Estamos. Preguntas, señores, con respecto a. Pero si la podríamos como proteger esa celda o columna. Podría, podríamos protegerla. Bueno, en este caso ahorita, ahorita quizás lo ideal sería ocultarla. Sí. Sí. Lo ideal sería ocultarla. Mira. ¿Se fijaron cómo oculté la, la, la columna? G, I. Por aquí está H todavía, ¿Ve? Sí. Sí. Ocultar una, una columna. Mira. Clic derecho. Ocultar. Mira. Sí. Y ya, ya voy a poder, voy a poder seguir con la cuadrícula normal, pero con la única diferencia es que tengo una columna oculta. Mira. Sí. Ok. Aquí sería para mostrar. Tenemos que ponernos encima. Clic derecho. Mostrar. Mira. Sí. Sí. Preguntas. Yo tengo una pregunta, pero tal vez no es tan relacionada a esto, pero aprovechando ahí el paréntesis. Sí, no, no, dígalo. Es un libro en el cual se hagan como reportes de tendencia de una hoja, lo que vaya a estar, digamos, haciendo en una hoja, se vaya reflejando en otra hoja del mismo libro. El hecho es de que, digamos, de mi trabajo yo hago, mando unos reportes de tendencias mes a mes de unos clientes, pero si ahorita me estoy batallando con un cliente que es bien especial y todo lo que vaya, digamos, para hacerlo como más factible y porque lo ha pedido así, que lo que yo vaya ingresando en el mes de una sola vez se vaya reflejando en la, digamos, en la hoja uno y en la hoja dos está como la tabla de la fecha, el tipo de cosas que se vaya haciendo, digamos, si hay actividad, que lo vaya reflejando de una sola vez en la hoja uno. Sí, claro que podemos hacer, eso se llama vinculación por objetos. Yo puedo tener, vaya, acá tengo mi tabla y en otra hoja puedo tener las gráficas, un dashboard, por ejemplo. Sí, como usted dice, de tendencias. Podemos ver, puedo, podemos ver si podemos hacer un mini ejemplo por acá, ¿verdad? Pero sé que se sale un poquito del tema, pero sí es un poquito como importante, ¿verdad? También considerar eso. A veces nos centramos en que estamos trabajando en una hoja y no sabemos de que todas las hojas que creemos en Excel en un mismo libro están conectadas entre sí o se pueden conectar entre sí. Estamos, ¿verdad? Entonces, ojo con, con eso, ¿verdad? Bueno, vaya, para este, esta tabla quiero pedirles, por favor, esto que acabamos de hacer, miren, esto que acabo de hacer, sí, sería lo ideal para no hacer una tabla por cada mes, estamos. Pero ustedes van a practicar, sí, practicar creando una tabla por los meses restantes. ¿Qué quiere decir? Que si creamos una tabla de búsqueda para enero y una para febrero, entonces usted tiene que hacer una para marzo, una para abril, una para mayo y una para junio, ¿ok? Esto lo vamos a mover como por acá, para que no nos vaya a estorbar mucho. ¿Se entendió la práctica que van a hacer acá? Vaya, pero ahí no ha terminado todo. Bajamos un poquito, ¿sí? Y ahora les doy la tarea, la actividad número dos, para que la hagamos. Les mando la captura. Hagámosla ahí en unos minutitos, por favor. Se las mando ahí al chat de Zoom y también al chat de WhatsApp. ¿Ok? Compartiendo. Lo descargan, por favor. ¿Ok? Gracias. 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 ok, vayamos viendo vayamos haciendo la actividad por favor estoy como en cuatro cosas a la vez me siento perdida ahorita ah ya me avisan cuando lo hayan finalizado por favor y y y y y y y y Ok, tenemos una tabla de estudiantes con las, con cinco actividades, ¿verdad? Entonces, igual, similar a la que hicimos hace un momento, vean, vamos a hacer la búsqueda de Juan, ¿verdad? En la actividad número, aquí vamos a seleccionar la actividad, la nota. Ok, sí. Entonces, aquí hemos seleccionado, vean, las cinco actividades y aquí tiene que aparecer la nota, por ejemplo, pero todas estas están orientadas a qué participante? A Juan. Correcto, solo a Juan. Entonces, necesitamos poder hacer la búsqueda como esta, miren, ¿sí? ¿Cómo sería la búsqueda como esta, por ejemplo, para este caso? Veamos. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo la podríamos hacer? Vaya, primero, permítame, eh, quiero ver quién, eh, Marvin fue o Carlos. Yo hablo. Ok, Marvin, vaya, primero vamos a ver, vamos a hacer como la misma tablita, ¿verdad? Vamos a ver si, si Carlos saca con la misma tablita, ¿verdad? Entonces, la búsqueda dinámica aquí sería la actividad, ¿sí? Vamos a escoger la actividad y también vamos a escoger al alumno, ¿sí? Ok, y en ese alumno. Permítanme, ¿se acuerdan que? Bueno, como está oculto no hay problema. Entonces, aquí vamos a poner la actividad que sería esta, la vamos a copiar acá y la vamos a pegar, miren, ¿sí? Las cinco actividades. Ahora, en el alumno, aquí vamos a cambiar datos, validación y vamos a cambiar por los nombres, ¿vean? Sí. Regresamos y le damos a aceptar, miren. Ahora ya es por los nombres, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos de hacer ahí en la, en Alapá? ¿Qué hicimos en la, con la, con la tabla de arriba? Adicionar la fórmula de colisión de sí. Exacto. Entonces, vamos a decir igual, sí, ¿verdad? Aquí esto nos estamos, este, ¿cómo se dice? Complicando un poco para hacer las cosas más dinámicas, ¿sí? Si la celda que está acá, que es C32, es igual a Juan, entonces, que nos coloque la fila 2. Si no, otro sí. Si G32 es igual a María, ¿sí? Bueno, aquí le tenemos que poner, perdón, María. María. Ay, puse G y era C, perdón. Si es María, entonces, que ponga 3. Si no, sí. C32 es igual a Pedro, entre comillas, ¿sí? Que escriba 4. Si no, sí. Esto es como la parte, como les decía, algo tediosa, C32, igual, después de Pedro, bajo más, ¿sí? Cuando son pocas, en pocas filas, no hay problema, porque las columnas ya las tenemos avanzadas, ¿verdad? Entonces, Jonás, si es Jonás, que ponga 5. Si no, otro sí. Si C32 es igual a Lucas, Marcos, ¿sí? Marcos, que ponga 7. Si no, 8.000. Y cerramos 1, 2, 3, 4, 5, 6.000. Y Juan es el segundo, es correcto. Ahora, solo la función, miren, ¿sí? Vamos a seleccionar, ¿verdad? Vamos a buscar, ajá, C31. Aquí sería, en lugar de H32, sería este, ¿verdad? Y aquí sería, le vamos a quitar eso porque no nos sirve esto, ¿verdad? Miren, y le ponemos aquí un formato así. Miren, ahora vean, vamos a ocultar esto, texto blanco, miren, ¿sí? Y, ¿qué es lo que hacemos? Vean, ahora puede venir aquí, dice, actividad 1, perdón, actividad 1 de Juan sacó 10, ¿sí? De Juan, Pedro María sacó 8, miren, ¿sí? Y Pedro sacó 8, Jonás 7, Lucas 8, Marcos 7 y Julio 8, miren, ¿estamos? Entonces, lo estamos haciendo dinámico. De tarea, aquí está la función buscar para Juan. No lo van a hacer para todos, solamente van a hacer la búsqueda, practicar, ¿sí? Creando una tabla para Jonás y Lucas, ¿sí? O sea, esta misma la van a hacer dos veces, pero para Jonás y para Lucas. ¿Ya hicieron el apunte por ahí? Muy bien. Bueno, no me quedó tiempo de hacerles el dashboard, pero sí, estoy pendiente con eso, Marvin, ¿verdad? Voy a tratar de la manera de hacerles uno sencillito, pero por lo menos que sea comprensible, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes ocupar, ¿verdad? O si lo quieren, pues puedan ahí tener acceso, ¿verdad? A ella, para hacerle algunas modificaciones también, ¿verdad? Y obviamente mejorar lo que es usted, de eso es lo que se trata, ¿verdad? ¿Preguntas duras? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Dígame. Cuando se ingresa la fórmula para lo de la tablita que se pone como encubierto, veo de que no se pone el último nombre. ¿Siempre será así? No se pone el último nombre, ¿cómo? Veamos, permítame. Perdón, en este último ejemplo, no pusimos el, en vez de, después del número 7, solo pusimos el número 8, no iba el nombre de Julio. Y también arriba, me fijé que en los meses tampoco se puso el último mes, sino que solo se puso el número que seguía. Ah, lo que sucede es que aquí empezamos cuando, si analizamos la fórmula, permítame. Tendríamos que mostrar aquí, vamos a mostrar. Está por aquí. ¿Sería en la H? Sí. Vaya, me la voy a tener para acá. Miren, lo que sucede es esto, miren. Allí. ¿Qué está pasando aquí? Ah, perdón. Aquí está todo en, 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 ya. Vaya, fíjese bien. ¿Por qué empezamos en dos? Esa es la pregunta. ¿Y no empezamos en uno? No, al final. Después que dice mayo, colocar seis y después solamente el siete. Y no ponemos el nombre de junio. Ah, porque si no fue enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, por ende el último tiene que ser junio. O sea, ahí es por eliminación. Si no, si el, si el C11 no es enero, ni es febrero, ni es marzo, ni es abril, ni es mayo, por ende es junio. Y acordémonos de que esta está validada. Yo no puedo poner, poner agosto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está validada. ¿Sí? Estamos. Y si alguien tiene la duda, eh, Marvin fue, ¿verdad? ¿O quién fue quien me preguntó? Perdón. No, no. Josué. Josué, perdón. O sea, ahí está, ahí está el detalle. ¿Sí? Acordémonos de la función, sí, en este caso. Por eso, si no es uno, si no, no cumplió con las condiciones anteriores, por ende el último lo podemos dejar como el sino. Ah, ok. Por eso. Ahora, otra cosa. Perdón, gracias, Josué. Otra cosa. Aquí yo empecé en enero con dos. ¿Por qué empecé con el dos? Porque la fila uno es el encabezado. Entonces, la fila dos va a ser enero, la tres febrero, la cuatro marzo, la cinco abril, la sexta mayo. Y si no fue ninguna de esas que yo seleccioné, es junio. ¿Sí? Ok. Lo mismo acá, miren. ¿Sí? Hemos hecho lo mismo. Si yo tengo acá, en la función, vean, tengo la función. Ah, perdón, no voy a poner color. En la función. Si no fue Juan, si no fue María, si no fue Pedro, si no fue Jonás, si no fue Lucas y si no fue Marcos, entonces el ocho es julio. ¿Sí? Ahí va a depender, como les digo, de, de qué, de la condición o de las condiciones que nosotros estamos poniendo. En este caso, lo podemos hacer así porque son cortos, solo son seis meses, tres nombres. Aquí son cinco actividades y aquí son siete nombres. Oye, chicas, pero ya hacerlo para una cantidad más grande, mejor hacemos, ocupamos otro tipo de método. ¿Sí? Estamos. Otro tipo de método que nos pueda ayudar con esto. ¿Sí? ¿Estamos? Por si salía esa duda por ahí, ¿verdad? Entonces, recordemos, para este ejercicio, para el ejercicio ocho, practicar creando una tabla por los meses restantes, que serían marzo, abril, mayo y junio, y para este otro, crear las tablas para Jonás y Lucas, para hacer una búsqueda, ¿ok? ¿Estamos? ¿Preguntas con la tarea? No, todo bien. Solo con la otra consulta que tenía el compañero, yo lo coloqué el mes de junio y en el otro ejercicio puse julio, pero no me dio ningún problema, siempre me dio la respuesta. Sí, siempre se puede colocar. ¿Cómo? ¿Cómo así, Claudia? Perdón. ¿Aquí uso junio? Allí coloqué el último junio. Ajá. No coloqué solo el siete, sino que le puse sí, sé, once, igual, junio, entre comillas, siete. Ah, pero lo que sucede ahí con ese que ustedes han puesto, voy a explicar algo. Sí, ustedes lo que hicieron fue, sí, sé, once, es igual a junio, así pusieron, ¿verdad? Sí. Sí, entonces que ponga siete. Y el sino, ¿qué va a poner? No, ya no puse nada al final. Por eso les digo, para poder cerrar el ciclo del sí sin problemas, por eso no ponemos este sí al final, sino que ponemos el último número. Ok, porque si no me haría falta un argumento dentro de la función sí. Ok. Pero siempre me dio el resultado. Sí le va a dar, porque obviamente tenemos validada aquí, pero póngale agosto. No la valide y póngale agosto, me le va a tirar de error, porque no va a reconocer agosto. O hagámoslo, veamos. Sí. Pongamos sí. C once es igual a junio. Punto y coma, ponemos siete y le damos enter. Le damos enter y vea, me agregó. Se supone que lo agregó. Ahora voy a desvalidar esta de aquí. Le vamos a quitar esta validación. Y ahora le voy a poner agosto. Ok. Si yo, o sea, yo sé que ya no está dentro del rango y obviamente ya me va a dar falso. Pero si no, lo que tendríamos que hacer aquí en todo caso es ponerle cero mejor. Pero por eso le digo, aquí cerramos exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, lo cerramos cabal. Con su, aquí mire, su prueba lógica, su valor verdadero y su valor falso. Sí. Por eso es que se los había dejado de esta manera. Y aquí como no es, como no sabe ninguno de eso, entonces me pone siete a cualquiera. ¿Verdad? Entonces, por eso hay que tener ahí ese, ese cuidado. Pero sí va a funcionar, Claudia. De que va a funcionar, va a funcionar. Pero la lógica es cerrar todos los sí con su prueba lógica, su valor si es verdadero y su valor si es falso. Si dejamos uno sin valor falso, nos puede tirar un mensaje de error. Para la próxima entonces. Sí, no hay problema, tranquila. Muy bien, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Vamos a, a, a finalizar acá el día de hoy. No sin antes, pues invitarlos a ir a hacer la, la evaluación en la plataforma. Y ahorita les voy a tomar la asistencia, así que se me preparan, por favor. Para tomar la asistencia en cinco, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Pero, ahí salió movida, Dilsen. Ahí estamos, Dilsen. Muy bien, entonces, nos quedamos hasta acá y nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? A la misma hora y por el mismo canal. Feliz noche para todos y bendiciones. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.